Bueno, Vladimir, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van las cosas? Bueno, muchos breaking news. Comentaba yo un poquito acerca de esto que ayer fue noticia, el juicio del expresidente Trump. Bueno, Stormy Daniels dijo y no dijo, dijo de todo. Cosas que no he querido leer porque hay cosas muy, digamos, profundas. Pero bueno, nos invito a buscar esa información si quieren leer lo que dijo allí en ese juzgado. Pero yo quería preguntarte, Vladimir, este no es el único caso que tiene en su contra el expresidente Trump. Este es el juicio penal que tiene. ¿De qué manera? Porque pareciera que él va, o sea, sale del juicio, va a la campaña. Va a otro juicio, vuelve a la campaña. Y está en eso. O sea, que al final, bueno, siempre lo he comentado. No le va a afectar. Más bien creo que pudiera darle cierto impulso. Sin embargo, en las últimas encuestas hemos visto que se ha cortado la diferencia entre Trump y Biden. Más bien, ahora están más cerca. Cuéntanos. Bueno, yo hace rato venimos hablando de lo tuyo aquí, incluso antes de que, digamos, las más recientes encuestas lo confirmaran. Una de las cosas que siempre nos preguntaban a ti y a mí, nos han venido diciendo durante todo este tiempo, es por qué Biden se ha mantenido como candidato demócrata. Y yo les he dicho que ningún otro candidato demócrata podría competirle a Trump. Por más inverosímil que parezca, estadísticamente hablando, en Estados Unidos, el candidato natural para Trump es Biden. Entendamos o no entendamos por qué es así. Entonces, las encuestas, por ejemplo, en mi caso siempre reviso una página, un portal que se llama Real Clear Politics. Ellos tienen un compendio de las mejores encuestas y las más amplias, los estudios más amplios. Y allí hablan de esta especie de empate técnico, donde aún con ese empate técnico, el presidente, el expresidente Donald Trump, se mantiene con 1.5 puntos porcentuales por encima de Biden. Pero cuidado, porque recordemos que en Estados Unidos las votaciones son en segundo grado. Las personas, muchos, los que no viven acá o que no conocen bien la política en los Estados Unidos, no entienden que el que vota no elige. Y suena muy raro, porque aquí se habla del paladín de la democracia, pero el modelo en Estados Unidos es de la siguiente manera. El voto tiene una representación de unos llamados superelectores. Dependiendo de la cantidad de habitantes en cada estado, se asigna una mayor o menor cantidad de superelectores, que es una especie de colegio electoral que terminan decidiendo quién va a ser el presidente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Cuando las elecciones entre Trump y Clinton, Hillary Clinton le sacó casi 3 millones de votos por encima a Trump y ganó el presidente Trump, porque él ganó donde tenía que ganar. Cuando Trump fue a la elección, a la reelección con Biden, en el caso de ellos, Biden le sacó unos 6 millones en promedio de votos por encima. En ese caso, Biden obtuvo votos y colegios electorales. Y una de las cosas que Trump tiene que procurar capitalizar durante estos próximos 6 meses, antes del 5 de noviembre de este año, es el voto de los jóvenes, porque los jóvenes, y suena irónico, están más inclinados a favor de votar por Biden, perdón, sí, por Biden, que ha sido criticado por la mayoría, digamos, de la clase conservadora, por ser un hombre que ha tenido problemas ya para hablar, para comunicarse con la gente, para incluso caminar, para tomar algunas decisiones, el problema de la migración, el problema de la economía, muchas cosas que hay en contra de Biden y que lo han mantenido por debajo de las encuestas. Pero los jóvenes, que casualmente son los que viven en las grandes ciudades donde se eligen a los presidentes, están a favor de Biden. Así que no todo está cantado aún en las elecciones de noviembre. Ahora, por aquí alguien comentaba, y te quiero hacer esa pregunta, pero ¿cómo es posible que todavía piensen, ojo, yo no voy a decir cuál es mi favoritismo, ni cuál es mi inclinación, pero aquí alguien dice, ¿cómo se les ocurre votar por un tipejo, así dijo textualmente la persona, como Trump, que ha hecho lo que ha hecho, o votar por Biden, que no ha hecho nada? Eso fue el comentario. Entonces, es que al final no hay otra opción, Vladimir. Bueno, siempre hay, ¿no? Siempre hay un candidato independiente, siempre hay un tercero en la contienda, pero no en términos prácticos, como tú lo dices, no hay otra opción. ¿Qué pudiese ocurrir? Y es el escenario más improbable a mi modo de ver. Que uno de los dos, step down, como dicen acá, se salga de la candidatura y al salirse el otro también reconsidere. Pero, ¿qué necesidad tiene Trump de reconsiderar si cada vez que va a un juicio, que entra, cuando sale, sale más rico y más popular? Porque es lo interesante del fenómeno Trump, y esto ha ocurrido muy pocas veces en la historia política internacional, que un político reconocido, expresidente, candidato presidencial de cualquier país del mundo, entre un escándalo de este nivel, tan concreto como el que está emitido en este momento, y, pues, cuando salga, la gente lo vea con mejores ojos y la gente esté dispuesta a aportar mucho más dinero en su campaña. Algo que tiene que ver, básicamente, con su propia personalidad y cómo atrae, como un imán, a esos electores que son conservadores, que han estado tras la figura de Trump. Ahora, a esta persona que nos comenta sobre el tema de Trump y de Biden también, es un punto interesante, porque aquellos que apoyan a Trump dicen, bueno, pero es que, si acaso vamos, cuando Trump estuvo en el poder, desde el punto de vista económico había una estabilidad mucho más alta, desde el punto de vista de la inversión también se mantenía una inversión muy alta, la inmigración logró controlarse un 50% en aquella oportunidad. Si vamos a proporción, la inmigración se controló casi al 100%, porque en solo tres años, con la gestión de Biden, han ingresado entre 8 y 12 millones de inmigrantes indocumentados, ilegales, a los Estados Unidos, y que, bueno, han llegado y se han encontrado con CBP, y CBP les da un paro y un paro lo suelta. Y detrás de eso, para usted de contar, porque hay muchas cosas que no se saben. El tema de la economía, el tema de la inflación, el tema de las tasas de interés, el tema de la violencia que se está viviendo en los Estados Unidos, al tema de los derechos civiles que tienen que ver con el aborto, con los derechos a los grupos LGBT. Hay muchos elementos que dividen a la sociedad de los Estados Unidos, desde aquellos que, insisto, son más conservadores, hasta los grupos más liberales de la gran carpa, que es llamada el Partido Demócrata. Comentarios acerca del tema, Vladimir, disculpe, pero siempre se generan, por supuesto, reacciones. Aquí nos han tildado, unos nos tildan de ser trompistas y otros nos tildan de ser demócratas, o a favor de... Entonces estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Exacto. Entonces te iba a decir, bueno, a cada quien lo ve como quiera verlo, pero inmediatamente este tipo de comentarios, perdón, este tipo de discurso, de comentarios, de análisis, generan, por supuesto, siempre muchos comentarios. Pero llaman la atención, sobre todo, qué pasaría con Latinoamérica de llegar Trump al poder nuevamente o de seguir Biden en el poder. Si sigue Biden, yo creo que las políticas van a ser similares a las que están actualmente, ¿no? Ok. Ahora sí vamos con todo a profundidad con los candidatos. Ok. Quiero escucharte. Tanto con Biden como con Trump, seas rojo o seas azul, la política con América Latina va a ser exactamente la misma con colorcitos distintos, con nombrecitos distintos. Ustedes recordarán, y aquí me van a tildar que soy de un lado y ahora voy para el otro, recordarán al expresidente Trump diciendo en el caso de Venezuela todas las opciones están bajo la mesa, sobre la mesa. Estamos apoyando al presidente Guaidó. Fue invitado al Estado, al discurso del Estado de la Unión, del presidente Trump. Todo parecía indicar que el apoyo era inminente. Se generó este bloqueo el 19 de agosto del 19. El bloqueo no funcionó para, desgraciadamente, no funcionó para absolutamente nada. Y hoy en día estamos a punto de unas elecciones en Venezuela totalmente amañadas y no pasó absolutamente nada. Por otro lado, ojo, mientras eso ocurría, había negociaciones internas con el régimen de Maduro, como siempre ha ocurrido, porque siempre tiene que haber un canal abierto. En cualquier lugar, incluso en la guerra, los países tienen un canal de discusión abierto. Ahora, en el caso de Biden, bueno, sí, por supuesto, medidas mucho más blandengues. Es lo que dicen los analistas. Un presidente que, en el caso de Venezuela, para seguir poniendo el mismo ejemplo, haga lo que haga, va a seguir hablando de flexibilización, flexibilización, flexibilización. De hecho, ayer justamente volvieron a hablar de flexibilización de medidas. Si el régimen venezolano cumple no sé qué, porque basta con lo que ha hecho. Sí, que cumple el acuerdo de Barbados. Exacto. Ya sabemos que no ha cumplido el acuerdo de Barbados. Pero a donde quiero llegar es que una cosa, y esto yo lo entiendo bien en términos de la política, una cosa son los acuerdos de forma y otra cosa son los acuerdos de fondo. En términos de forma, lo que haga Trump o lo que haga Biden, sí, puede tener un resultado, una reacción distinta en el electorado y en nosotros que somos hispanos. Pero en el fondo, el resultado es igual. El régimen sigue igual. Nicaragua sigue con las violaciones a los derechos humanos de la misma manera. Cuba sigue gobernando el Partido Comunista a perpetuidad. Y no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿por qué no pasa absolutamente nada? Porque aunque les moleste lo que les voy a decir, América Latina no es un problema para Estados Unidos. Aunque sea un dolorcito de cabeza, se le ha convertido en una jaqueca, una migraña por el tema migratorio, básicamente por el tema migratorio. Más allá de eso, Estados Unidos ya no está en la época de la Unión Soviética. Estados Unidos ya no está en la época de la intervención militar. Y el mejor ejemplo de lo que les estoy hablando es que Estados Unidos no está metido ni en Ucrania, ni en Israel. Años atrás sería imposible pensar que Estados Unidos no estuviese a sus tropas militares apoyando al gobierno de Netanyahu en Israel. Y no está. Entonces mucho menos ocurriría en América Latina, incluyendo los países que están bajo dictadura, porque sencillamente no son un problema. Y esto lo ha dicho otros gobernantes, como el propio Javier Milley. Lo ha dicho el propio Nayib Bukele, diciendo aquí los únicos que pueden resolver estos problemones en los que están metidos los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos somos nosotros. Somos los nicaragüenses, los cubanos y los venezolanos. Ahora, en todo caso, es igual que gane cualquiera de los dos. No van a cambiar su política hacia Latinoamérica. Sobre todo este tema que tú has tocado, que es el tema migratorio, que es lo que quizás preocupa más actualmente a Estados Unidos. Bueno, ahí vamos a un tema de preferencias y es complicado hablar de este tema, sobre todo cuando te toca analizar ambos lados. Lo que sí te puedo decir es esto. Para Estados Unidos es fundamental el control de la migración. En Estados Unidos está entrando lo que sea. Está entrando cualquier tipo de persona sin ningún tipo de control. Vimos acá, vamos a ver esta semana, como incluso un inmigrante, por cierto, de origen, no voy a decir de qué país, estaba tratando de vivir de las autoridades. Había sido acusado de homicidio en otro país, un tercer país de nuestro continente. Finalmente fue detenido. Estamos viendo cómo están siendo utilizados los migrantes como especies de, no sé, de peones siendo enviados de un lado para otro y jugando con la humanidad y con la miseria en la que están sometidos. Y yo creo que hay que controlar de manera definitiva el problema migratorio de Estados Unidos. Y la experiencia nos indica que entre un Biden y un Trump, Trump pareciera estar más cerca de saber cómo controlar este problemón en el que estamos metidos en el tema migratorio. Y digo estamos porque en general los estadounidenses creen, después de la economía, que la migración es el segundo problema más grave en el que están metidos. Otra cosa interesante, y yo lo he venido diciendo, Estados Unidos se suponía que debería estar en una recesión, Sergio, en este momento y no lo está. Aunque la inflación sigue estando alta, aunque la Reserva Federal sigue diciendo no vamos a bajar las tasas de interés, aún así la economía ha mejorado, los precios de los inmuebles se han comenzado a estabilizar, la cifra de desempleo se ha mantenido con récords bajos, pero la gran pregunta es, entonces, ¿por qué la percepción negativa en contra de Biden? Bueno, otra vez, migración, lo que significó la salida del COVID con la entrada de la inflación, que fue horrible, y sí, y suena crudo y cruel, la edad y su capacidad mental para gobernar. Muchos siguen cuestionándose si Biden realmente puede gobernar otros cuatro años, incluso algunos se han preguntado si puede terminar de gobernar, y es una, por supuesto, una pregunta muy seria, porque Estados Unidos siempre se ha caracterizado por ser un país, digamos que está de primero en la fila, y por lo tanto necesita un presidente fuerte, y creo que eso es lo que ha jugado en contra del presidente actual, del presidente Biden. Ahora, normalmente las políticas siempre durante los gobiernos republicanos, normalmente, de forma histórica, han sido más duras que las, digo, políticas en materia de migración, que las políticas durante los tiempos de los gobiernos demócratas, ¿no? Lo estamos viendo actualmente, de hecho, más bien este gobierno ha permitido a muchas personas reunirse, muchas familias, a través de diversos beneficios, como el parol, o el, la, ¿cómo se llama? El, el encuentro familiar. sin duda. Hay muchas opciones, le han dado muchas opciones, entonces, pero al final, también ha sido muy criticado el gobierno de Biden por eso, ¿no? Por haberle permitido, ha permitido también la entrada de muchas personas que no debían, o no deberían, en todo caso, estar acá con antecedentes policiales, por ejemplo. Nosotros estamos haciendo un estudio en el canal que tiene que ver con una investigación que ha determinado que, por ejemplo, los vuelos, los famosos viajes, creo que yo lo comenté brevemente en tu programa la semana pasada, los famosos viajes que había lanzado The Santa y San Marta's Vineyard en Massachusetts, no son nada comparado con lo que han hecho estos estados santuarios para mandar a inmigrantes a Florida. Estamos hablando de cientos de miles de inmigrantes ilegales a Florida. En serio, cuando he visto todas las decisiones del gobierno de Biden en torno al tema migratorio, es inevitable recordar los pañitos de agua tibia que lanzaba Chávez en su oportunidad cada vez que había una crisis, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer esto, vamos a lanzar este bono, la mamá de Tarzán, vamos a lanzar otra cosa. Siempre había un invento nuevo como para tratar de generar una percepción de que se estaba haciendo algo, pero en el fondo no se estaba haciendo nada, estoy hablando del caso venezolano. En el caso de Estados Unidos, cuando vemos que sí es cierto, hay una intención de algunos oficiales para detener, para controlar la inmigración ilegal, la realidad es que más allá de los planes que se estén haciendo, no han funcionado. Civil V1 no funcionó, paró el humanitario, no funcionó, ya les voy a explicar por qué no funcionó. Han funcionado pero medianamente. Exacto, allá es donde voy, el TPS no funcionó, ¿a dónde voy? Ha funcionado para aquellos que afortunadamente han podido obtenerlo, pero no funcionó para controlar una inmigración que ha terminado quedando en manos de coyotes, de grandes mafias ilegales internacionales que están por allí haciendo desastres mientras estamos hablando de este momento, quién sabe qué está pasando nuestra gente en la selva, en México, en Centroamérica, en donde sea, están pasándolo en este momento entregándose las manos de unos individuos que les están vendiendo una idea de país que no existe, les están vendiendo una idea de un país que les va a entregar todo, que les va a entregar subsidio, que les va a entregar casa, comida, y eso no es verdad. En Estados Unidos, si usted no trabaja hasta donde más no puede, pues sencillamente no puede avanzar. Y cierro de esta manera la idea. Hace algún tiempo lo comenté aquí contigo, una vez conversé con un inmigrante guatemalteco, si mal no recuerdo, o mexicano, él entró 12 veces de las cuales 11 veces lo deportaron ilegalmente. Y él llegó acá, finalmente la número 12 logró entrar y logró mantenerse. Hay personas que pasan toda su vida, 20, 30 años ilegales acá en Estados Unidos. Y cuando conversó con él me dice, mira, una de las cosas que yo descubrí y que me dicen mis paisanos es lo siguiente. Acá dicen Estados Unidos el sueño americano, pero nosotros los centroamericanos, los mexicanos, le cambiamos ese nombre y pusimos esclavos unidos de Norteamérica el insomnio americano. Porque si algo se hace aquí, es trabajo. Entonces, las personas no les están vendiendo una mentira y mientras le venden esa mentira los están dejando lisiados, discapacitados, violados, ultrajados, muertos en la selva y darían robados, estafados y en frente de un oficial de inmigración que sí, los deja pasar con una especie de papel que es un parol que no les da ninguna legalidad porque les hace creer que están siendo legales. No, están entrando aún así, esperando a un tribunal de deportación y la mayoría, desafortunadamente, la mayoría va a terminar siendo deportada a sus países de origen. Entonces, hay que hablarlo con toda la claridad del caso. Sí. Bueno, ayer veía entre otras informaciones que Blinken está en Guatemala, estuvo en Guatemala ayer y ha venido reuniéndose o hablando sobre nuevas sanciones, sobre todo ahora quiere sancionar a empresas que están facilitando el ingreso de inmigrantes de manera irregular a Estados Unidos. Ayer hablaba de incluso vuelos de charter que llegan hasta Nicaragua y que de Nicaragua pasan a Estados Unidos, por supuesto, personas provenientes de África y también de Asia. No sé si también es que detrás de eso estaría el propio gobierno de Nicaragua, habla de mí. A ver, el tema migratorio es un gran negocio, un gran negocio multimillonario. La cantidad, por ejemplo, acaba de ganar el presidente del nuevo presidente electo de Panamá, se me va Murillo, si mal no recuerdo. Con Mulino. Mulino, perdón. Y él hablaba justamente, él decía que una de las cosas que iba a procurar era el control de la selva del Darien, trancar esa selva, y muchos analistas en el Panamá dicen, esto no es verdad, esto no van a lograrlo, conseguir. ¿Y por qué no? Porque desde cada país de salida, desde ese país hay una mafia estructurada que forma parte de los grupos criminales organizados que pasan por incluso carteles de la droga desde estos países hasta la entrada a los Estados Unidos. Muchos se concentran en solamente culpar a Estados Unidos, pero el que está de Estados Unidos es el que está recibiendo a esos inmigrantes que están viniendo producto de una mafia organizada. Entonces, desgraciadamente, nuestros países de Centroamérica y algunos de Sudamérica han aprovechado esta migración descontrolada para hacer una cantidad de dinero a costa del sufrimiento no solamente del inmigrante que es vulnerable sino de sus propios ciudadanos que están sufriendo los embates de una migración totalmente descontrolada. El Darien, el desarrollo del Darien en términos económicos por esta ilegalidad es increíble. Va a pasar de ser una selva quien sabe qué con la cantidad de dinero que está pasando por ahí. Cuando tú hablas de vuelos charter falta comentar que muchos de esos vuelos salen desde Cuba. Los cubanos están saliendo de Cuba a Nicaragua y desde Managua se encargan entonces de subir hasta México, no solamente África, en Medio Oriente, tienes personas de todas partes del mundo. Que no hay manera de verificar sus antecedentes penales. Por eso es que la crítica fundamental está en que no se puede permitir la entrada de un individuo o ni siquiera de uno, de millones de personas a los Estados Unidos sin ni siquiera pasarte por el frente de imaginar quién es ese individuo que está expresando. En algunos casos afortunadamente hay algunos antecedentes penales, pero en la mayoría sobre todo cuando vienes de países donde no hay institucionalidad no se tiene ni idea y te lo cierro de esta manera. Acabo de retratar la semana pasada el homicidio de una madre guatemalteca con su pobre y pequeña hija de, si mal no recuerdo, cuatro años nada más. Ella había llegado hace menos de un año, conoció un chico guatemalteco en New Jersey, el hombre era violento, la golpeaba, llegaron a separarlos, de luego, bueno, se unieron, bajaron hasta la bahía de Tampa y el hombre las asesinó salvajemente. El hombre, antes de asesinarlas, llegó a llamar hasta la familia, presuntamente, según lo que dicen los propios familiares, a decirles que él, pues sencillamente, lo haría una y mil veces y que ya lo venía, ya lo había hecho en Guatemala en otras oportunidades. Estamos hablando de personas que llegan hasta ese nivel. Cuando Trump hablaba en su campaña de que estaban entrando asesinos, violadores, que, recuerdo ese escándalo internacional que generó, pues no necesariamente estaban mintiendo. La cantidad de casos con inmigrantes indocumentados que se están cometiendo ahora, bueno, están allí, a la vista. Basta colocar en cualquier estado de los Estados Unidos cifras o información sobre el suceso y nos vamos a sorprender. Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, de hecho, recordamos, hace unos días que el mismo Trump habló sobre el caso de este venezolano en Georgia. pero bueno, también ha hablado de unas cifras que no son ciertas, ¿no? Pero bueno, eso no viene al caso, pero el tema está en que lo tiene como que muy presente, de eso lo ha repetido en varias ocasiones, ¿no? Sí, porque es impactante y es triste porque... Es impactante, pero también lo utiliza como arma electoral para atacar directamente a Biden, ¿no? De haber permitido el ingreso de personas con antecedentes, policiales, o los tenga o no los tenga, igualmente no hay una manera de controlar como tal eso, pero bueno, eso lo tiene el presidente y lo va a seguir usando. Nosotros tuvimos el caso de unos grupos inmigrantes, no va a dar mucho detalle, pero de un grupo de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos, estos inmigrantes fueron enviados a un refugio en un estado santuario, en ese refugio estuvieron esperando unos meses, les entregaron social security, permiso de trabajo gratuitamente, cosa que ningún inmigrante que pida aquí asilo tiene la oportunidad o incluso TPS tiene la oportunidad de hacerlo de manera gratuita, tienes que pagar, a menos que haya unas condiciones muy particulares, luego que ellos recibieron su permiso de trabajo, su socio y su permiso de trabajo, les pagaron unos pasajes aéreos para Florida, todo pago y vámonos, váyase para allá a ver cómo resuelve su vida, eso está pasando. ¿Llegaron aquí y qué? ¿Llegaron a Florida? Bueno, hay mucha gente que está en la calle, tú no te imaginas la cantidad cantidad de inmigrantes que, bueno, no falta imaginarse, basta con irse a ver en el Paso Texa lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en Nueva York, en California y aquí en algunos lugares de Florida, pese a que es uno de los estados más difíciles en términos de inmigración. Aquí están enviando inmigrantes que están metidos en una carpa durmiendo en la intemperie y es parte de una política que ha sido muy, muy criticada por aquellos que adversan al presidente Biden y la realidad es que seas demócrata o seas republicano todos coinciden. Hay un desastre en la frontera, se está corriendo peligro y se tiene que hacer algo de manera definitiva para controlar la inmigración, no es evitar la inmigración. En Estados Unidos tienen que ingresar por lo menos 6 millones de personas diarias para mantener la producción que se necesita. Así que la inmigración va a seguir entrando. El problema es la forma y qué tipo de gente te está entrando. Estás dejando que aquellos que pudieran calificar entraran, no los estás dejando entrar y quienes te están entrando son justamente aquellos que tú no quieres tener aquí. Por eso muchos hablan del modelo canadiense de migración como para replicarlo aquí. Es decir, si necesitamos trabajadores del agro, de la agricultura, pues entonces vamos a calificar cuántos necesitamos, millón y medio, vamos a meterse millón y medio de trabajadores, vamos a ponerlos a calificar en sus países. Necesitamos mecánicos, bueno, ¿cuántos necesitamos? 500 mil mecánicos, perfecto. Necesitamos ingenieros, vámonos. Esa sería una muy buena opción. A Canadá nadie la critica por su sistema migratorio, ha demostrado funcionar y por qué no pensar en un sistema migratorio por méritos en Estados Unidos, aún así respetando las cuotas de migración por fundamentalmente persecución política, que es un hecho inevitable. Estados Unidos siempre ha sido ese país bandera que ha protegido a los perseguidos políticos en el mundo. Así es. Bueno, mi querido Vladimir, gracias, como siempre, por permitirme conversar contigo. Interesante nuestra conversa hoy, agradecido por tu análisis, como siempre. Bueno, como te dije, comentarios buenos, o sea, a favor, en contra, aquí dicen que sí, que no, en fin. Porque bueno, esa es inevitable, que discutamos. Esa es la idea. Es inevitable cuando uno no habla de la política estadounidense que inmediatamente la... Yo lo entiendo porque la gente inmediatamente te juzga, te dice, tú eres tal, tú eres tal. Ajá, pero al final, ¿qué importa si uno es tal? Como periodista procuramos no hacerlo. Una cosa es lo que uno pueda hacer a la hora de ir a votar y otra cosa es lo que uno pueda pensar o por lo menos analizar, ¿no? Uno trata de ser neutral, Vladimir, creo yo, ¿o no? Pues sí, sin duda. Yo creo que lo importante es analizar cada punto, ¿no? Y cada lado. Normalmente, la historia del periodismo dice que uno puede incluso estar de acuerdo con un candidato hasta que llega a ser presidente. Ese mismo día, el periodista automáticamente se convierte opositor a ese presidente porque al fin y al cabo el periodista pide algo que aquí le llaman accountability, que es responsabilidad a los gobernantes. Ahora, a mí me encanta que se den estas discusiones y a mí me encanta que se den estas opiniones porque al fin y al cabo cada quien tiene la libertad de dos cosas. Una, de decidir qué ve, cuándo y cómo lo ve y la segunda, de decidir si está o no está de acuerdo y crear su propio criterio. Eso se puede hacer en un país como este. Lamentando mucho, países como en Venezuela seguramente ya nos estarían tocando la puerta y dije sin a Sergio y a mí si es que tuviéramos la oportunidad de tener internet para poder transmitir. Entonces, la realidad es así, es dura, pero qué bueno que existan estos comentarios y en mi caso le doy la bienvenida a absolutamente todos esos comentarios. Cada quien se queda con su punto de análisis y al fin y al cabo decidirá por quién vota o por quién no. Lo importante, lo que sí puedo decirte es que como hispanos siendo un tercio, casi un tercio de la población de los Estados Unidos, bueno, un tercio sí, un tercio de la población de los Estados Unidos es determinante entender que todo aquel que tenga la oportunidad de votar, vaya a votar. Porque sin duda alguna necesitamos cada vez más representación en este país, no importa el color que usted tenga, eso ya le queda a cada uno, pero hay que fortalecer esa representación siempre que no se, no traigamos esas taras mentales que nos hemos montado desde nuestros países de origen. Así es, y que lo hemos comentado en varias ocasiones. Te agradezco, Vladimir, como siempre. Fuerte abrazo, feliz día. Feliz día para ti, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Amén. Amén. Gracias.